Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Mori para los que no me conocen y si es primera vez que estás por acá te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas oficialmente parte de este canal. El día de hoy vamos a hablar sobre toma de decisiones y específicamente nos vamos a enfocar en cuando tenemos que tomar esas decisiones difíciles que tanto nos cuesta, pero que en el día a día y en la vida siempre nos va a pasar. En el mundo laboral, en el mundo profesional, las decisiones son claves y digamos que las decisiones son las que van a tomar el rumbo de nuestra vida y por eso es que son tan importantes. Ojo, es clave entender que no hay decisiones buenas y malas, al final toda decisión nos va a llevar a un punto diferente. Puede que sea una decisión que nos traiga una respuesta increíble o puede ser una decisión que no sea tan buena pero que al final nos enseñe. Entonces al final es ganar-ganar. Hay que quitarnos ese miedo de tomar decisiones, hay que quitarnos ese miedo al cambio porque las decisiones son claves en la vida y necesitamos ser cada vez mejores a la hora de tomar decisiones. Así que creo que este video va a estar bien interesante. Aquí ya tengo mi tecito, espero que ustedes tengan algo delicioso para tomar o comer. Así que comencemos. Como les comenté en un inicio, las decisiones difíciles son inevitables en esta vida. Y es que aprender a tomar decisiones difíciles es un empuje y una ayuda para el crecimiento. Cuando abrazas estas decisiones puedes aprender lecciones súper valiosas en tu vida y puedes seguir avanzando y ser más fuerte cada día. Por eso es que es tan importante aprender a tomar decisiones y tomarlas con certeza así no estés claro cuál sea el camino correcto. Como punto número uno en este tema quiero decirles que es muy importante que confiemos en nuestra intuición. Que confiemos en nosotros mismos. ¿Qué es lo que sientes? ¿Hacia dónde te empuja esa decisión? La mayoría de las veces nuestra intuición sabe exactamente a dónde debemos ir. Pero ojo, debes aprender a diferenciar entre la intuición y el miedo irracional. Porque muchas veces tomamos decisiones basadas en ese miedo y las decisiones basadas en miedo normalmente no tienen un buen resultado. Debes huirle a esas decisiones por miedo y enfocarte más en las decisiones basadas en la intuición. Como número dos, hablemos del análisis, costo y beneficio. Es importante antes de tomar una decisión importante y sobre todo si es una decisión difícil que te sientes y que evalúes las posibilidades, los beneficios y los costos que tiene esa decisión o esa situación a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. ¿Cuáles son las probabilidades y las posibilidades que hay ahí? Y las posibilidades negativas, qué tan malas son y qué tantas posibilidades hay de que no puedas salir de esa mala situación. Pero si sale bien, ¿cuál es el porcentaje o la posibilidad de que salga bien? ¿Y cuáles son todos los beneficios que te puede traer esa posibilidad positiva, valga la redundancia? A veces tratamos de tomar una decisión simplemente como que con la idea, así como general o como que pensando y pros y contras y no sé qué, pero no hay nada más importante que sentarte y realmente hacer una evaluación, una lista de pros y contras. Ahora, a mi punto de vista, cuando tenemos las cosas en la cabeza, todo empieza a volar y se vuelve hasta más grande de lo que es, pero cuando lo pones en papel y lápiz o en computadora, yo particularmente soy más de papel y lápiz, pero cuando lo escribes, cuando lo plasmas, cuando lo ves, todo fluye muchísimo mejor y sientes o te das cuenta que a veces esos miedos, esas cosas horribles, esas posibilidades negativas, capaz no existen o existen pero no son tan graves. Por eso es que es tan importante que hagas como que esa evaluación bien a profundidad, porque capaz ahí mismo te viene la respuesta. Punto número dos, escucha activamente los comentarios de las personas externas. Hay veces que vas a poder comunicarte con personas que tienen experiencia en el área y que te van a dar ciertas recomendaciones. No te recomiendo que hagas lo que te dijo la primera persona. Yo lo que te recomiendo es que hables con diferentes tipos de personas, que escuches diferentes puntos de vista, porque a veces cuando estamos envueltos en una situación, nos bloqueamos, solamente vemos una vía. Generalmente y muy negativamente tendemos a ver lo peor de la situación porque estamos estresados, porque estamos frustrados, porque no vemos salida. Pero cuando tú le abres las ideas a otra persona, esa persona puede proporcionarte otros puntos de vista que te pueden hacer sentir mucho más tranquilo, que te pueden hacer ver la situación desde otras perspectivas. Y luego, poniendo en conjunto todo lo que escuchaste, más tu propio pensamiento, más lo que tú sientes, allí puedes tomar una mejor decisión. Y ojo, ya les dije al principio, no te vayas con el primer comentario que te digan. Y como les he dicho muchísimas veces, no necesariamente por mala intención, uno nunca sabe las intenciones de las demás personas, a veces es falta de conocimiento, a veces es ganas de poder protegerte, pero debemos tener mucho cuidado de no dejarnos llevar al 100% de lo que dicen los demás. Porque muchas oportunidades, y se los he contado muchas veces, cuando yo me iba a sacar la licencia a conducir, la gente que me decía que eso era imposible, que no se podía y todo súper negativo, cuando yo estaba con todos mis papeleos de acá de Australia, que me decían que no, que yo me vine tarde, que antes era muy fácil sacar los papeles y ya no. Entonces hay que tener, cuando escuchas a la gente hay que tener mucho cuidado. Yo sí siento que puedes obtener cosas que te puedan sumar, perspectivas diferentes que te puedan ayudar, sin embargo uno también tiene que hacer su propia investigación y uno también tiene que probar las cosas por uno mismo. Porque al final la decisión es de uno. Cuando les digo que escuches y hables con otras personas, no es buscando que otros tomen la decisión por ti, para nada. Es simplemente escuchar diferentes perspectivas y si tú te sientes capaz muy abrumado, esas otras perspectivas te pueden abrir un poquito más los ojos y te pueden ayudar. Punto número 4, visualización y positiva. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando tú tienes una decisión, siéntate y realmente imagínate, visualízate, ubícate en, ok, si yo decido esto y este es más o menos el resultado, ¿cómo me sentiría yo con eso? Y si yo escojo esto, ¿cómo me sentiría yo con eso? Y realmente hazte una película, por más loco que suene, pero hazte una película y pregúntate, ¿cómo te sentirías con cada uno de los resultados? ¿Cómo te sentirías? Vamos a poner que tú, la decisión que tienes que tomar es si te vas del país o si no te vas del país. Un ejemplo que pues sale mucho en este canal y por eso como que me voy por ahí. Ok, tomas la decisión de si te vas del canal. Imagínate, ¿cómo te sentirías tú? Sí, va a tener dificultades y todo, pero ¿cómo te sentirías? ¿Te sentirías pleno? ¿Te sentirías feliz? ¿Estarías orgulloso de ti mismo? ¿Disfrutarías las nuevas oportunidades que te vienen? ¿Tendrías miedos, pero los míos al final te ayudarían a crecer? En fin, ¿cómo te sentirías? Más que todo enfócate en lo positivo de cómo te sentirías contigo mismo. Y por supuesto también puedes pensar en la parte negativa que puede venir con eso, pero más que solo pensarlo, imagínate a ti cómo te sentirías al irte. Porque a veces decimos, no, no, es que me da miedo. Sí, pero ¿cómo te sentirías una vez que alcances esa meta y que estés afuera? Una emoción increíble, una emoción genial, me sentiría orgulloso de mí mismo, una felicidad gigante. Ok, ¿ves? Eso es diferente. Ahí estamos conectados con la emoción, con el sentimiento, con el orgullo que tendrías hacia ti mismo. Por eso les digo, el tema de visualización, de conectar y de preguntarte cómo te sentirías con cada decisión. De repente quedarte en el país en donde estás, bueno, es más fácil, no tendría tantos miedos, ya estoy acostumbrado a lo mismo, o sea, como que hay menos riesgos, estoy bien, pero capaz en unos años voy a ver para atrás y me voy a sentir mal conmigo mismo porque no lo intenté, no me voy a sentir orgulloso de mí mismo, capaz me voy a arrepentir por no haberlo intentado, capaz no voy a crecer tanto como persona, sí, capaz voy a tomar esa decisión porque es más fácil huirle a los miedos y simplemente quedarme donde estoy, pero el sentimiento que voy a tener no es tan positivo. Entonces ahí tú te empiezas a dar cuenta que aunque esta decisión es la más fácil y de repente es la que tienes menos miedo de irte por aquí, realmente esta otra te trae una satisfacción, unas emociones y una cosa que realmente pareciera que las cosas van por este lado. Y esto fue simplemente un ejemplo, no les estoy diciendo que cualquiera de esas decisiones es la correcta o no, simplemente fue un ejemplo. En resumen, es muy importante utilizar el poder de la automotivación, motivarnos a nosotros mismos para arriesgarnos a tomar decisiones difíciles, para no dejarnos llevar por el miedo, para enfocarnos más en la intuición, para querer aprender cosas nuevas, para entender que ninguna decisión es equivocada, que el miedo no es el camino correcto y que las decisiones difíciles te pueden traer muchísimo aprendizaje, muchísimo crecimiento, cambios para positivo y que al final la vida está llena de decisiones. Entonces si tú le tienes miedo a tomar decisiones, al final te estás perdiendo una parte muy importante de la vida y que va a venir porque si ahorita estás teniendo que tomar una decisión, la vas a tomar y vas a decir, ya la tomé, salí de eso, pero el día de mañana, en unos meses, te va a tocar tomar otra decisión porque la vida nuevamente está llena de decisiones. Y bueno, espero que les haya encantado este video, recuerda que estoy ofreciendo asesorías de coaching en línea, así que no importa en qué parte del mundo estés aquí o en la cajita de información, consigues el link para hacer tu cita. Recuerda también que tenemos videos nuevos todos los miércoles, no te vayas sin antes regalarme una manita arriba, suscríbete al botoncito rojo, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con muchas más personas, me ayudas muchísimo con eso. Bye! ¡Gracias!